de declarar la semana de la alimentación saludable a la tercera semana de octubre ya en connivencia con el Día Mundial de la Alimentación Saludable que es el 16 de octubre. En el año 1979 las Naciones Unidas habían declarado un día para poder reflexionar, concientizar, informar y comenzar a trabajar con la alimentación saludable en todo el mundo. El 16 de octubre porque fue cuando se fundó la FOA que es la Organización Mundial de Alimentación y de Agricultura en el mundo entonces coincidiendo con esa fecha se puso como fecha emblemática para todo el mundo para tratar sobre todo la conciencia en disminuir el hambre en el mundo, en dar alimentación equilibrada, seguridad nutricional esa ley que declara a Misiones en la tercera semana como semana de la alimentación saludable en donde se van a realizar muchísimas acciones desde talleres, charlas, visitas a los canales, a las radios promoción con folletería, toda la gente del Ministerio de Salud Pública, del agro, agricultura familiar, educación van a tener esta tarea en esa semana para salir a concientizar específicamente a toda la gente en toda la provincia de Misiones.